Hoy en día las herramientas de inteligencia artificial se han convertido en las principales aliadas para muchísimas empresas. En este tutorial te voy a dar cinco ejemplos de cómo una herramienta de inteligencia artificial te puede ayudar a redactar documentos de diverso tipo. Vamos a ver desde documentos formales, redacción de monografías hasta producción artística. Soy el profesor Sergio Asobertrán y estás en Learning Capacitaciones. Antes de comenzar como siempre te voy a pedir que me dejes un like, compartas este vídeo con la gente que tú crees que necesita el manejo de esta herramienta. Si aún no te has suscrito al canal de Learning Capacitaciones dale clic al botón de suscribir y luego clic en la campanita para que siempre estés al tanto de todo lo que hacemos en el canal y déjame un comentario al final diciéndome qué te pareció este tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente de una herramienta que se llama ChatGPT que es una de las más populares a nivel mundial. Ya anteriormente hice una transmisión en vivo sobre esta herramienta. Si no tienes una cuenta todavía en ChatGPT te invito a que revises esa transmisión en vivo para que veas de qué manera puedes generar una fácilmente. En este caso voy a trabajar con una cuenta gratuita, no tiene ningún costo. Vamos a poner como ejemplo la producción de cinco documentos diferentes. En primer lugar un documento formal, en segundo lugar veremos la producción de una monografía sobre un tema específico, luego la letra y música de una canción, un poema y finalmente un acróstico. Empecemos con el documento formal. Para hacerle un pedido a ChatGPT debemos redactar un prompt. El prompt son las instrucciones que le vamos a dar a ChatGPT para que produzca lo que necesitamos. El prompt debe tener ciertas características. Entre ellas está la especificidad, es la más importante. Debe ser lo más específico posible al momento de dar las instrucciones. Por ejemplo, en este caso yo le voy a pedir que cree un documento formal. En el prompt voy a poner, soy empleado de una empresa comercializadora de materiales de construcción, trabajo en el área de marketing y deseo pedir un aumento. Necesito que redactes un documento dirigido a mi jefe que sea convincente y que mencione mi impecable desempeño durante los cinco años que llevo trabajando en la empresa. Si tú eres una persona a la que le cuesta hacer este tipo de redacciones, ChatGPT se va a convertir en tu principal aliado. Voy a ir ahora a la ventana de ChatGPT. Aquí en el espacio de Send Message voy a pegar el prompt que acabamos de ver y hacemos clic en el botón verde para que comience a producir el documento. Es muy importante que recuerdes que ChatGPT nunca te va a dar un documento definitivo. Siempre es necesario que tú lo revises, que lo veas, que lo corrijas, ya que debes recordar que ChatGPT es una inteligencia artificial que siempre va a requerir de el respaldo de una revisión humana. Acá ya redactó el documento. Espero que este mensaje lo encuentre bien. Aprovecho la oportunidad para expresar mi profundo agradecimiento por la confianza que ha depositado en mí durante mi tiempo en, y acá poner el nombre de la empresa. Por ejemplo, acá tengo que hacer un cambio, tengo que insertar el nombre de la empresa. Desde mi ingreso, hace cinco años he tenido el privilegio de formar parte de un equipo, mi propósito, campañas exitosas, crecimiento de la base de clientes, innovación, trabajo de equipo, desarrollo profesional. Y acá ya está solicitando la actualización salarial. Así que creo que el documento tiene una estructura base bastante buena. Es únicamente adaptar. Por ejemplo, acá ChatGPT ha supuesto que yo he participado en estos cinco puntos. De repente no lo he hecho, así que debo eliminar alguno o de repente modificar alguno de ellos. Como segundo ejemplo, le vamos a pedir a ChatGPT que redacte una monografía. En este caso le vamos a pedir que asuma un rol determinado. Yo no quiero que redacte esta monografía como si fuera un experto en el tema. Yo le voy a decir que quiero que la redacte como si fuera un estudiante de tercer ciclo de una carrera. Así que el prompt va a ir de la siguiente manera. Quiero que asumas el rol de un estudiante de tercer ciclo de la carrera de administración de negocios internacionales. Redacta una monografía de entre 8.000 y 10.000 palabras. El tema es fundamentos de branding. Debe estar dividida en tres partes y además al final debe incluir cinco fuentes reales en español de las cuales extrajo la información. Vamos a pegar este prompt en el ChatGPT. Vamos a generar primero un chat nuevo. Aquí hacemos clic en New Chat y acá vamos a pegar el prompt. Hacemos clic en el botón verde. Ahí está. Está comenzando con la redacción de la monografía. Durante la redacción puede llegar un momento en que se detenga y en la parte inferior va a aparecer un botón que dice Continue. Ahí le das clic en Continue nada más para que termine de redactar. Ahí está. Apareció el botón. Se ha detenido acá. Apareció el botón de Continue Generating. Le das clic aquí para que continúe redactando la monografía. Ahí tenemos las fuentes. Son cinco en total las que va a poner. Reitero la importancia de revisar todo el contenido, de leerlo, adaptarlo, de repente modificarlo. Esto es un contenido base, una propuesta de ChatGPT que no debe ser tomada fielmente. Siempre es necesaria una revisión. Como tercer ejemplo vamos a pedirle a ChatGPT que cree la letra y música para una canción. ChatGPT no ejecuta melodías pero sí escribe los acordes que deben ser ejecutados para un tema musical. Aquí le he puesto en el prompt necesito que escribas la letra y música de una canción para una campaña de concientización sobre reciclaje. Debe contener un estribillo y cinco estrofas. Debe estar a ritmo de rock y al estilo de soda estéreo por ejemplo. Vamos a ver qué sucede con este prompt cuando lo ponemos en ChatGPT. Generamos aquí un nuevo chat. Es importante siempre que abras un nuevo chat no que pongas el mensaje a continuación del anterior ya que la plataforma podría pensar de que se trata de una continuación de lo que ya estamos haciendo. Así que generamos un nuevo chat y acá pegamos el prompt. Damos clic en el botón verde. Aquí está redactando simplemente la letra, no está poniendo la música. Voy a hacer una repregunta pidiéndole que incluya también la música. Ahora ponle música. Clique en el botón verde y ahí está. Lo que nos ha sugerido acá son los acordes con los que debe ser ejecutada la pieza musical. Nuestro siguiente ejemplo se refiere a la redacción de un poema. Dice redacta un poema de entre 200 y 250 palabras dedicada a mi esposa por el día de San Valentín. Debe destacar la excelente relación que tenemos mencionando además a nuestros tres hijos Juan, Marcelo y Dorita. Vamos a ver cómo se comporta ChatGPT redactando poemas. Generamos un nuevo chat y pegamos aquí el prompt y hacemos clic en el botón verde. Ahí está. Está redactando el poema. Ya depende de ti si quieres hacerle algún tipo de modificación. Es muy importante siempre en el prompt especificar la extensión del texto. También para la monografía que hicimos también le pusimos la cantidad de palabras que debía tener. Acá también lo he hecho. No dejarle a ChatGPT la posibilidad de decidir la extensión sino que nosotros debemos ser muy específicos en cuanto a esto. Darle un rango de cantidad de palabras. Vamos ahora al último ejemplo que es la creación de un acróstico. Dice estoy cortejando una chica llamada Panchita y necesito que me ayudes redactando un acróstico con su nombre. Menciona que es muy talentosa, inteligente, perseverante y trabajadora. Acá le estoy dando datos de esta persona a la que le quiero dedicar este acróstico y ya la extensión del texto pues va a depender de la cantidad de letras que tenga el nombre. Vamos a ver qué es lo que hace ChatGPT con este requerimiento. Abrimos un nuevo chat y pegamos el prompt. Lo hizo rápidamente. Generalmente ChatGPT hace este tipo de texto con muchísima facilidad, cosa que de repente la mayoría de personas de seres humanos no tienen esa habilidad. ChatGPT puede ayudarnos muchísimo en ese sentido. Muy bien, con estos cinco ejemplos ya has visto las formas en que puedes solicitarle a ChatGPT ayuda en redacción de documentos. Si eres una persona que tiene de repente dificultades siempre en redactar, aquí tienes la herramienta que te va a servir y se va a convertir en tu principal aliada. Si te pareció interesante, como siempre te pido que por favor me dejes un like, compartas este vídeo en tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal de Lerda en Capacitaciones, dale clic al botón de suscribir y luego clic en la campanita para que siempre nos acompañes en todas las transmisiones. Y déjame un comentario diciéndome qué te pareció este vídeo. Sin nada más que decir, como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima.